¡Aba está hoy con todos los marchosos! Así es, lo hemos conseguido. Viajaremos con ellos y lo daremos todo. Llegaron de latitudes vikingas conquistando el mundo. Pues aquí y ahora repetirán la faña. ¡Mamma mía! ¡Qué viaje! ¿Te lo vas a perder? Ponte el cinturón que iniciamos el especial ABA. Super Trooper Beams are gonna blind me But I won't feel blue ¡Espectacular! 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 ¡Sensacional! Más que una historia, la suya es un cuento de hadas. Justamente por eso, viene a cuento comenzar de esta manera. ¿A qué apetece? Érase una vez cuatro jovencitos de las frías tierras altas. Allí, donde más que chiquititos, suelen ser tirando a grandecitos. Chiquitita, you and I cry But the sun is still in the sky and shining above you Let me hear you sing once more like you did before Sing a new song, Chiquitita Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita Un buen día, allá por los setenta, el amor llamó a su puerta Ring, ring, why don't you give me a call Ring, ring, that'd be a sound of never Ring, ring, I stare at the phone on the one Al principio solo eran dos, Bjorn y Benny, un par de locos por la música Gier Ulbäus y Benny Anderson que serán los encargados de defender esta canción sueca Llegaron a quedar sextos en el festival de la canción de Málaga De ahí que chapurren algo de español Me gusta mucho venir a España Hasta mañana till we meet again Don't know where, don't know where Darling our love was much too strong to die We'll find a way to face a new tomorrow Hasta mañana, say we meet again I can't do without you Entre tanto, Bjorn conoce a Agneta y Benny a Frida Salta la chispa y decide montar una banda casera de lo más cariñosa Honey, honey, how you feel me Ah-ha, honey, honey Honey, honey, nearly kill me Ah-ha, honey, honey I heard about you before I wanted to know some more And now I know what they mean You're a love machine Oh, you make me dizzy Honey, honey, let me feel it Ah-ha, honey, honey Una vez creado el grupo, necesitaban un nombre Y no era precisamente el de Fernando There was something in the air that night The stars were brown, Fernando They were shining there for you and me For liberty, Fernando Puestos a personalizar, cogieron sus iniciales, las mezclaron y... Y aquí está Ava Aquí está Bjorn Aquí está Frida Aquí tenemos a Benny Y con nosotros, como no, a Agneta If you change your mind I'm the first in line Honey, I'm still free Take a chance on me If you need me, let me know Gonna be around If you've got no place to go You're feeling down Take a chance, take a chance, take a chance If you're all alone When the pretty birds have flown And the arms feel free Take a chance on me Gonna do my very best But I ain't no life If you put me to the test If you let me... Soñaban que algún día podrían vivir de la música Ahora parece irónico, ¿verdad? I have a dream A song to sing To help me come Anything Para triunfar se necesita un no sé qué Que qué sé yo Que ellos tenían Era principio de los 70 Y el mundo de la música pop Necesitaba un revulsivo En el programa de hoy Descubriremos cómo dicho éxito Afectó a los cuatro miembros del grupo Like a super trooper Lights are gonna find me Shining like the sun Smiling, having fun Feeling like a number one Like a super trooper Things are gonna blind me But I won't feel too Like I always do Melodías pegadizas Letras sencillas Aptas para todos los públicos Y sonido a lo Phil Spector ¿Quién da más? Algunos críticos de entonces No les tomaron en serio Pero pocos se resistieron a su ritmo Damos todo lo que tenemos dentro Y creo que perdemos Al menos 5 kilos cada concierto Pero tú eres un hombre muy delgado Si pierdes 5 kilos No se te va a ver Menudo asco You're so hot Teas and me So you're blue But I can't take a chance On a chick like you It's something I couldn't do So when you're near me darling Can't you hear me? It's so less The love you gave me Nothing else can save me It's so less When you're gone How can I even try to go on? When you're gone Though I try How can I carry on? Ya solo les faltaba encontrar la manera De darse a conocer Knowing me And knowing you There is nothing we can do Knowing me And knowing you We just have been facing this time This time we This time we This time we You really Breaking up is never easy I know But I had to go This time I know Ni cortos ni perezosos Se presentaron a Eurovisión Sin imaginar Que liarían La apoteosis Abba, estamos muy contentos De que la apoteosis De esta noche Sea a la escandinava Una, dos, tres, cuatro, cinco Los Abba Pero hay amigos La fama cuesta Y fue en Brighton En 1974 Donde empezaron a pagar Y a ganar Dirige la orquesta Tuenolof Waldof Observen la indumentaria Adecuada con el título De la canción Waterloo Si hasta el director de orquesta Estaba de lo más entregado El destino El destino de Abba Quedaba listo Para sentencia Waterloo I was defeated You won the war Waterloo Promise you love me forevermore Waterloo Couldn't escape If I wanted to Waterloo Knowing my fate Is to be with you Waterloo 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 Finally facing my water Waterloo Long, long live life As long as we live Living Forgiving Love, long live life Olivia Newton-John Era una de las grandes favoritas Pero, ¡ay! Tuvo la mala suerte De coincidir con Abba Just a band Of happy people Teaching, preaching Love is equal When you feel The spirit move Yeah Glory, glory Hallelujah Aunque no ganó Gracias al festival Cruzó el charco Consiguiendo el papel De su vida La dulce Sandy De Gris Gigliona Cincoetti Sí que estuvo A punto de ser la primera No lo consiguió Por los pelos La italiana obtuvo La segunda posición ¿Y cómo le fue a Pérez? Un hombre que cuando cantaba Era de lo más feliz Cantar A la vida Ay, si queréis Deber cantar Alegría De vivir Para disfrutar Cantar Cántese feliz Cantar conmigo Para tener cantar Alegría De vivir Para disfrutar Cantar Cántese feliz Digamos que quedó Ni bien ni mal Noveno de diecisiete Y además Cántase feliz Fue la canción Del verano del setenta y cuatro Menos ni nada No hagas buen amigo No Si le paras A una rubia Cuando vas Por la autopista Y luego Es un estopista No No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Además se lo pasó bomba Si se llevó toda la familia Pérez Sus primos Y primas Sus palmeros Y sus gitanas Han intentado Por todos los medios Relajarse De la tensión Que emana De los agotadores Preliminares De este festival Junto a Pérez Su esposa Fuenzanta Ayudando En los últimos retopes Mientras el rey De la rumba Se iba a excursión Las cámaras Perseguían a cuatro Jóvenes escandinavos Y sobre todo Las dos componentes Del conjunto sueco Frida Y Ana Esta última Toda una belleza Escandinava La más perseguida Por los fotógrafos Del festival Y no precisamente Por su voz O cualidades Interpretativas Sino por su fotogenia A la hora De los retratos El final Ya lo sabéis Aunque Sin ánimo De hacer spoiler Lo recordamos Su triunfo En Eurovisión Les abrió Las puertas De la fama Ellos son El grupo Avan Ellos decían Dame Y todo se les daba Si en inglés Camelaban En español Ya eran irresistibles Me gusta mucho Venir a España Mamma mía Una y otra vez No sé Cómo resistirte Mamma mía Quiero y tú no ves No sé Cómo evadirte Chiquitita Y yo Se nos chiquitín Se leven de Fire Y yo Ahora que por fin Se entendía Lo que decían Resultado más fácil Conocerlos Conociéndome, conociendo. Corrían los ochenta, hombreras y cardados inundaban las calles y Abba encontraba un filón, el mercado latinoamericano. Benny, ¿en qué países de habla española tenéis más éxito? Creo que es básicamente en Argentina y México, pero pienso que en todos los países que hablan español, como en Sudamérica. Gracias por la música. Que transmiten emociones, quiero todas las gracias por lo que me hacen sentir. Debo admitir que con la música va a revivir, por eso quiero todas las gracias por este don en mí. Business Aparte se agradece el esfuerzo de expresarse en el idioma de Cervantes. Con Chiquitita en Español triunfaron en nuestro país y hoy estrena por primera vez en España y en español su nuevo éxito, Estoy Soñando. Creo en angelitos, que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos, que la vida linda me hace me feliz. Yo lo soñé, yo lo soñé. Yo lo soñé, yo lo soñé. Puestos a soñar, ¿qué tal hacernos el sueco por un segundo? El público español tiene un concepto del grupo ABBA un tanto acaramelado, vamos a ser sinceros. Piensan que el grupo ABBA es simplemente una postal bonita, unas mujeres guapas, unos chicos rubios de Suecia que cantan muy bien. A propósito, esa cara me suena. Orpera tú, siempre medita en Orpera tú Orpera tú, con todas formas y flanco tú Felicidad, felicidad, abroga la esperanza de cambiar, sin dejar al desaliento dominar y triunfar. Felicidad, 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 al brindar les deseamos ahora más. Paso amor, en donde reine la amistad. Queridos telespectadores, sí, el atractivo de ABBA también sedujo a Rafael, y no es el único. Paso amor, en donde reine la amistad. Quiero verte, sonreír, para compartir tu alegría chiquitita. Además del cuarceto sueco, a Cher le encanta el español, el idioma. Opina que el inglés abusa de consumantes. ¿Por qué será? Edurne es otra víctima de la ABBA fever, la fiebre del sábanoche. Dame, 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 dame amor esta noche, al que viene el lute a la suerte solar. Mucho antes que Bonnie M. le cantara el lute, ABBA nos contó las aventuras de Fernando, un anciano que rememora el vigor con el que luchó antaño. Guatalupe, sangra, sudor y lágrima. Guatalupe, saca tu arma y dispara. Guatalupe, dame guerra y gran amor. Guatalupe, estas rimas no se renden y son. Guatalupe, es la batalla entre vos y yo. Batallitas aparte, vamos a hablar de lo importante. Ay, ¿quién pudiera tener un poco más de marido? Mami, 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 eso va a estar para ser feliz. It's the Farid Old Countdown. The Farid Old Countdown. ABBA conquistó el mundo y tras ellos hordas de grupos vikingos. La música escandinava invadió Europa y Allende los mares. Así nació la pasión sueca. GERALD O'ERGIN Team 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 Rose of the Maple Leaf GERALD O'ERGIN Shell GERALD O'ERGIN Team GERALD O'ERGIN Team HUR impacts Europe, ace of base, la lista es interminable. y tierna. Resulta curioso que un país con apenas 10 millones de habitantes y con ese clima tenga tanto swing. Y ahora amigos de la música mexicana vamos a ir con un grupo sueco, Cardigans y Carnival. The Cardigans son el gran ejemplo del melabro de la música nórdica. Rock sets. ¿Milagro o Erasmus? Gracias al programa educativo, cientos de jóvenes descubrieron y exportaron por toda Europa a Roxette, por ejemplo. Dicen que cada 5 minutos suena una canción sueca en cualquier emisora del mundo. ¿Será verdad? Y suecos hay muchos hoy en el programa. Y algunos se lo hacen, y algunos se lo hacen. Hay que reconocerlo, estos nórdicos han ganado con su estilo el gran torneo musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Aba, qué fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!